Pero me les he hecho cuenta, ¿qué se siente estar aquí en este marco evento que se cruza que no le he pensado? Se siente un montón de orgullosos sobre todo porque es un reconocimiento a la comunidad académica. Yo lo hago intensivo desde todo el mundo, sobre todo el mundo, sobre todo el mundo, porque es un reconocimiento de estas novenas instituciones. Es un maravilloso que se siente estar aquí en este marco evento que se cruza que no le he pensado. ¿Qué es lo que se siente estar aquí en este tipo de eventos aquí en Culejano? Bueno, creo que el círculo de periodistas es algo, sin lugar a dudas, muy importante porque hay que, como se llama, hay un dicho que dice, sea un drama que quien honra que quien no le he pensado. La verdad, yo me he pensado que es un drama que se le he pensado por hacer este tipo de eventos, no porque nosotros nos ayudamos a la cultura, sino que es al ciudadano, a los amigueros de reconocer, por la finalidad de que todos hagamos algo. Muchas gracias. Creo que mi compañía quiere preguntar algo. Claro que sí, fue algo muy importante, la celebridad que nos acompaña. Cuéntenos quién es este agujerón que nos acompaña en Penicentro. Bueno, ahí es la doña Vicentena, mi esposa Angélica Díaz de Bueno, con mi hijo, con Melesio Buen, que la verdad que dicen que Melesio no es bonito nombre, pero a mí me encanta porque mi abuelo fue un gran nombre, se llamó Melesio, y yo me amanejo con mi hijo con Melesio también. Señora, ¿qué se siente ser esposa de una gran persona y un galardonado? Díganos. Sí, es un orgullo para mí, es un orgullo para mí, es decir, es un orgullo para mí, es un orgullo para mí, es un orgullo para mí, es un orgullo para mí. Claro que sí, una cosita, me estaban comentando que ustedes, de los mencionados para gobernador, para gobernador, de la cantidad, qué nos puede decir acerca de eso. Bueno, ojalá yo tenga un día la posibilidad de dirigir el municipio, el estado de Sinaloa, ya que creo que al igual que hicimos cosas muy interesantes para la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo podemos hacer en otro nivel. Dice la Biblia que el que ha sido en lo poco, el que ha sido en lo mucho, y si hicimos algo dentro de la Universidad de Sinaloa, que es a nivel estatal, también lo podemos hacer en el estado de Sinaloa. Así, pues muchas gracias, espero que se la pasen genial. Gracias. 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 Gracias agradecerle porque son las Palmas de Oro 2009 aquí en Culiacán y me encuentro con Néctor Melesio, güer Ojeda, que es uno de los grandes ovacionados aquí esta noche. ¿Cómo se siente? Me siento muy contento porque este reconocimiento no lo tomo como algo personal, lo tomo como un reconocimiento para mi familia, lo tomo como un reconocimiento para la comunidad universitaria, lo tomo como un reconocimiento para los sinaloenses. Mérito académico ese, es el galardón que le toca esta noche a usted ¿Qué le puede decir a los que están en espera de un galardón de esta talla a la que usted está a punto de recibir? Bueno, hay que trabajar, la mera verdad, mucho y me siento contento de hacerlo en una política pública Que es la educativa, ya que sabemos que la educación es fundamental para el desarrollo de cualquier región Cualquier país, cualquier municipio y la verdad que por ello me siento el doble de orgulloso Repito, esto es un galardón que comparto con todos los universitarios Muchísimas gracias y muchísimas felicidades también por ese galardón Gracias, muy amable y felicidades a ustedes también Muchísimas gracias Que con su excelente dirección y trabajo en equipo, logró llevar a nuestra máxima casa de estudios A ser actualmente una universidad de mayores prestigio en el estado Un aplauso para el máster en ciencias, Héctor Melesio Buen Ojeda, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Un aplauso y la gente se pone de pie, claro que sí, para recibirlo Y por ahí, por ahí viene Héctor Melesio Buen Ojeda Esta Muchas, muchas felicidades Decisiones de mujeres, yo no me lo pierdo, además por ver a Susy A que la mujer hoy es importante no tan solo en México, sino en América Latina, mi querido Jorge Así es Alejandro, yo conociendo a mi gente, sabiendo que la gente de aquí somos echados para adelante El que les gusta el corrido, la banda, la camora El espectáculo que sigue a continuación está encantado Sí, pero vamos a esperar que nuestros amigos ingenieros coloquen, verdad, estos grandes micrófonos Así que, como tú bien decías, el escenario va a ser pequeño y grande Pequeño porque son artistas del primer nivel Y por supuesto, enorme porque es un gran estado Y además acompañado a este personaje que en un momento más vamos a decir el nombre, su obra Acompañado de un gran río, mi querido Jorge tradicional En la música americana, en la época de gloria De nuestra balada musical en México Y escuchando a él, será un deleite Por supuesto, presentando esta obra Como tú bien dices, sin duda va a cautivar muchos escenarios De ver, en el verbo a él, en el escenario Y será un placer que lo dedique Y el espectáculo de esto Tenemos la presencia de un primerísimo actor Que tuvo la oportunidad de revisar a un tiempo que fue para la radio Por un momento, con un espectáculo muy mexicano Un señor con una trayectoria larga, una trayectoria impecable Un señor con su trabajo, su profesión Un pequeño homenaje a un gran hombre Vamos a pedir, vamos a pedirle a nuestros compañeros camarógrafos Invitarles a que todos ustedes estudian para que disfruten a este primerísimo actor Y no van a ayudar a Entonces, cuando ustedes estudian para que disfruten a este primer camino Chau, chau Estamos en el primer año Tenemos juntos izzando los compañeros coração Hoy viene la reacción Un espectáculo de corridos Que resinda con un muy pero muy fuerte aplauso Al primer actor, el señor Érico del Castillo Y ahora con un pegadaro Nada más decir Nada más decir Por el frío Y los bancos Vamos a decir Un gran aplauso Adiós secure Adiós Gracias.